Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien o buenos días para ti, de repente la hora donde me miras, si me están mirando desde Japón, te mando un abrazo, la otra parte del mundo donde de repente ya está amaneciendo. Te quiero contar solamente algo bastante rápido, conciso y demás. Es acerca de un jugador de Alianza Lima que en este momento está siendo seguido por el fútbol argentino, por el fútbol de la MLS y por el fútbol mexicano. Bueno, como ya lo abriste en la imagen, pues estamos hablando claramente del señor Franco Sanelato, así como lo escuchas. ¿Qué pasa con Franco Sanelato? ¿Cuál es el tema con con Franco? Bueno, para empezar, Franco Sanelato, ustedes saben, es un jugador que ha llegado a la institución de Alianza Lima en la temporada veinte veintiuno, ¿No? Estuvo en la en la San Martín en ese momento, luego se le prestó a a la a la Alianza Atlético de Suyana, ¿Ok? Eh de Alianza Atlético de Suyana, termina por eh llegar a Alianza Lima el veinte veintitrés luego de su de su préstamo y hacer una gran campaña en la temporada veinte veintidós. Y en el veinte veintitrés pues llega Alianza Lima para tratar de afianzarse. Termina siendo una temporada digamos aceptable en el cuadro blanqueazul y despertó bastante intereses pues de de varios clubes. sobre todo clubes del exterior, Argentina, México, y la MLS puntualmente. ¿Ok? Tan tan bueno fue el año de Franco Sanelato que Sanelato llegó incluso a ser llamado a la selección luego de su nacionalización y eh jugó ante bueno ante Venezuela, jugó ante Bolivia, hasta la propia Argentina, era el más picante del del equipo de Alianza Lima eh donde bueno de Alianza Lima perdón de la selección peruana que en ese momento era dirigido por Juan Máximo Reynoso ya sabemos todo lo que pasó pero bueno ¿Qué pasa con Sanelato? Hace algunos días o sí una semana más o menos una semana y media atrás Mr. Pitt salió hablando diciendo de que había un jugador de Alianza Lima que estarían buscando eh su salida justamente también uno uno de la gente que lo manejaba porque eh tenía digamos ciertos intereses de otros otros equipos todos pensábamos que era Brian Reina yo lo pensé también es más se pensaba que que era él y creo que hasta el momento creería que era él pero también había que recordar que los que manejan a Brian Reina también manejan a Franco Sanelato hablamos de eh vibra fútbol vibra fútbol los ex de 22 si manejan al señor Franco Sanelato y la información que que se da al menos desde este lado de de este medio ¿No? Que es el que ha hablado acerca de este tema eh detalles vaya que Franco Sanelato está habiendo seguido por tres ligas ¿No? Tres ligas puntuales de las cuales ya te he mencionado hace un momento ¿No? Proyecto Blanque Azul oficial que es en los que se encargan de hablar de los jugadores pues que están en la selección y demás menciona lo siguiente. Último minuto Franco Sanelato eh delantero de tre de veintitrés años ha sido contactado a través de la agencia Vibra Fútbol para una posible transferencia al exterior. En estas semanas equipos de la MLS de la Liga Argentina y de la Liga Mexicana han preguntado por la situación contractual de Franco Sanelato quien todavía tiene contrato hasta finales del veinte veinticuatro. Esto esta noticia eh ha rebotado mucho ¿No? Eh obviamente Franco Sanelato todavía tiene una temporada más. Doctor Gol también menciona algo similar. Sanelato recibe propuestas de equipo del extranjero eh y acá toca algo puntual y es algo que yo quiero quiero que 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 más o menos lo lo tengas claro porque toca toca este punto que es clave que es eh recibe propuestas de equipos de extranjeros se tendría que adaptar a Marco Guamán por el carril derecho en el esquema tres cinco dos recordemos que Sanelato era nuestra mejor alternativa en la posición ya veremos su decisión. Pero ¿Por qué te digo este tema de Franco Sanelato y sobre los clubes de la Liga Argentina, Mexicana, o la MLS que están interesados? Franco Sanelato se va a ir o no. Eh de momento es un sondeo más que una 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 propuesta tangente. Son sondeos contactos como los que hay en la mayoría de futbolistas sondeos no se puede esclarecer con con total eh veracidad al cien por ciento de que ya haya una propuesta formal ¿No? Una propuesta formal directa de algún club de de estas tres ligas ¿No? Lo que sí es cierto es que hay cierto interés y sondeos por el jugador pero no hay nada todavía cerrado. Franco Franco Sanelato sigue perteneciendo a Alianza Lima hasta final del veinte y veinticuatro. Alianza Lima lo que tiene que hacer es tratar de de buscarle una renovación al jugador para poder pues en una futura venta que es un jugador claramente exportable seleccionado nacional que incluso ha sido titular eh varias oportunidades pues que pueda eh irse al club de irse al club alianza Lima más adelante con una futura venta ¿No? Ahora veamos lo siguiente. Se hablaba de que Sanelato podría ser jugador titular en la línea de tres siendo el carrilero por derecha pero Catril Cabellos viene demostrando y mucho y mucho eh la dinámica del fútbol argentino jugando por derecha jugando hasta carrilero por izquierda porque recordemos que Catril Cabellos es un jugador que eh viene siendo bastante seguido ¿No? este eh desde hace mucho tiempo ¿No? Ha demostrado en la liga en la sub veinte ha demostrado también en nuestro en este partido de práctica que fue uno de los mejores junto con Serna y ha demostrado tener la polivalencia y la polifuncionalidad en el equipo porque puede jugar por abierto por derecha abierto por izquierda de pivote o de interior una versatilidad que pocos tienen en el fútbol peruano y que eso también le da una valida importante ¿Por qué digo esto? Porque de repente Sanelato si se logra dar una salida eh no tendríamos ¿Por qué preocuparnos digamos tanto? Porque hay un hay una una variante ahora entendería que eh Sanelato es igual es un jugador importante para lo que es Alianza Lima el veinte veinticuatro que se plantea querer contar con él no no por ahora sino eh de repente por un par de años más hasta lograr una posible venta y para esto te voy a encontrar un poquitito cómo fue la trayectoria de Sanelato que nació en que nació en Paraguay también tiene este ascendencia uruguaya ¿Ok? Eh eh Sanelato ¿Ok? Para para puntualmente en toda su carrera jugó un noventa partidos ha anotado dieciséis goles y cinco asistencias si lo vemos en el plano mucho pero mucho más detallado que es el plano veinte veintitrés con Alianza Lima tendríamos que ver lo siguiente mira a continuación jugó veintinueve partidos anotó cuatro goles y una asistencia en total además de haber jugado los partidos contra Argentina contra Bolivia y contra Venezuela un delantero que ya es seleccionado nacional ¿No? Acá en el sofa podemos ver probablemente cómo es que ha ha sido un jugador medianamente importante para el equipo pues de Alianza Lima ¿No? Con el que ha disputado la liga uno y parte de Copa Libertadores ¿No? Con un seis punto ochenta y uno siendo no su mejor cierre posible ¿No? Porque no fue su mejor cierre posible ¿No? Porque no fue su mejor cierre posible en la temporada puede jugar por derecha puede jugar por izquierda ¿Ok? Creo que se le se se le perdería mucho por la raya yo lo veo más por 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 dentro ocupando probablemente o eh el el espacio ¿No? Para poder eh marcar un tanto el el más cerca al arco rival para poder anotar goles ¿No? Pero veremos como repito eh ojalá que 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 podamos saber qué es lo que termine sucediendo con con San Delato y ver qué es lo que se pueda dar de momento oferta formal no hay solo hay interés y veremos qué es lo que pase con Franco San Delato pero tú mi príncipe de Persia ¿Qué es lo que opinas? ¿Te gustaría que Franco San Delato dejara Alianza Lima? ¿O que se quede? Te leo en los comentarios mi príncipe de Persia y como siempre arriba Alianza toda la vida papá. Gracias.